La satisfacción de estar ahí en la U y más que nada sabiendo que el ídolo máximo es mi paisano Lolo Fernández. He tenido contacto con él, hemos conversado mucho, inclusive me daban las recomendaciones que él ya tenía la experiencia y muchas veces lo que él me dijo, las cosas me salieron. Nosotros somos gente que hemos ayudado y hemos tenido la palabra de empezar y terminar en el club, donde nosotros somos agradecidos a una gran institución que nos dio la tranquilidad y nos dio un nombre en el fútbol. Esta camiseta tiene una fuerza, tiene un poder muy grande en Perú. Yo solo tengo una palabra. Muchas gracias, universitario. Soy muy grato por la linda oportunidad que tú me diste de poder hacer parte de esta familia, de vestir esta camiseta, de tener esta camiseta como mi segunda pieza. Vos ves en las redes sociales el reconocimiento de los hinchas que te tienen en un pedestal porque hiciste bien las cosas. Yo pienso que es más el reconocimiento y eso hace que vos sientas un respeto cada vez mayor porque a medida que pasan los años, ven lo que fuiste. A la U le debo todo, la verdad. Me dio la oportunidad de debutar en profesional y abrió mi camino. Creo que la gente valora eso, valora el esfuerzo que cada vez que estaba dentro del campo miraban como amaba la camiseta y dejaba todo dentro del campo. Entonces, más valora eso la verdad, gente. Y es recíproco, ¿no? Yo te imagino la felicidad que tengo. La pelota viene para Ruiz Díaz, se suma Reiner, Ruiz Díaz y pasó. Y aquí está, y aquí está, y aquí está. ¡Gol! Y siempre te queda, ¿no? Esa manera de llevar bien a una institución grande, ¿no? Como es la U, vivir en el Olo, campeonar en el Olo. ¿Y a qué más se puede pedir, no? No, nunca van a perder la pasión, sino que contagien la misma pasión que siempre sintieron a sus familiares. A sus hijos, a sus hijas. Porque ser hincha, ser un verdadero hincha, está siempre en las buenas dinámicas. Por todos y contra todos. Aún siempre tiene que luchar y lo primero no va a dar, ¿no? Pero nosotros somos el mundo más grande. Yo soy un hincha más de universitario, entonces, desde acá, de lejos, quiero mandar un cariño especial para todos los hinchas de universitario por sus 97 años. A los chicos de la U, decirles, pues, que tienen que cuidarse mucho. Yo creo que el cuidado es el éxito de cada jugador, ¿no? Y trabajar, pues, a conciencia, porque yo creo que el trabajo te va a dar resultado. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!